El chauco estaba ahí, pero se puso mi mamá. Juan Jorge, una vez. ¿Qué va llegando? ¿Ahorita? Se pone que te llegara a mi chacarro. ¿No puede ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que yo traigo para ponerte? ¿Pero si te ha hecho la ponerte ahorita? ¿Pasa fuerte? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.